Soñé que construía un barco Soñé que sabía lo que hacía Y con éste me lanzaba al mar Una noche sin luna En la que no se distinguían Agua de cielo En la negrura de un horizonte Que fundía tierra con mar La estrella y el timón Viento conduce a mi intuición No hay otra guía que esta Sensación de inmensa libertad Corsega Corsega Y en el sueño te buscaba Y en el mismo te encontraba Por más increíble que pueda ser Mi nave llenaba a tus pies Tantas noches de alta mar Cabalgando tempestad Finalmente estoy Lista para echar El ancla de la victoria La estrella y el timón Viento conduce a mi intuición No hay otra guía que esta Sensación de inmensa libertad Sensación de inmensa libertad Y en el sueño te buscaba Y en el mismo te encontraba Por más increíble que pueda ser Luego de poder dar alma Ya no queda más coraje En este cuerpo exhausto Tímida y manza No sé pedir El abrazo que merezco recibir El abrazo que logra Totalmente La estrella y la compañía El abrazo que no es Si fuera la gloria Hay que construir El abrazo Que le guste En el sueño El abrazo que no iba a ir Gracias.